El arquero Pierre Graziani, un ícono en el equipo Alianza Petrolera, ha cumplido un impresionante récord de 10 años vistiendo la camiseta aurinegra. Durante este tiempo ha sido pieza clave en el pórtico del equipo y ha brindado innumerables alegrías a la afición con sus destacadas actuaciones. Su entrega en la cancha y su constante lucha por mantener el arco de la máquina amarilla en cero lo han convertido en uno de los referentes más queridos por la hinchada. Con 3.652 días y 120 meses defendiendo la camiseta del club, Pierre Graziani se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros y rivales. Su habilidad bajo los tres palos ha sido fundamental para evitar derrotas y mantener la portería de Alianza Petrolera segura en cada encuentro. Felicidades a Pierre Graziani por estos 10 años de entrega y profesionalismo en el equipo aurinegro. Su legado perdurará en los corazones de todos los seguidores del club y su nombre quedará grabado con letras doradas en la historia del fútbol colombiano.